¿Qué es el problema de la pederastia? Cuando tenemos el problema de la pederastia, jurídicamente hablando, se nos abren dos posibilidades. Por una parte, dos posibilidades que son una obligación, por otra parte, una son los tribunales ordinarios del Estado, el que sea, debemos colaborar con la justicia, debemos hacer todo lo posible para que se cumpla la justicia, para que haya justicia, para que esa persona víctima pueda ser resarcida según las leyes del Estado y para esa persona que ha cometido ese delito pues cumpla con la pena que le impone la sociedad, en este caso el tribunal ordinario del Estado en el que nos encontremos. Eso por una parte. Por otra parte, también en los tribunales eclesiásticos tendrá que haber un proceso para también aplicar una serie de penas y resarcir a esas personas. Es verdad que es una doble jurisdicción, pero el Papa ha sido muy claro en ese sentido. Hay que abrir una investigación, hay que abrir un proceso y hay que poner todo en conocimiento de la autoridad competente del país en el que nos encontremos. Añado yo siempre que tengamos la garantía, la certeza de que va a haber un proceso justo. Eso siempre y en todos los órdenes. Por lo tanto, no hay que tener miedo a la justicia, ni a la justicia canónica de la Iglesia, ni a la justicia del Estado. Hoy, afortunadamente, en muchos países, yo diría que ya poco a poco, en la gran mayoría de países, vivimos en estados democráticos garantistas donde el derecho garantiza que uno pueda tener y pueda disponer de una legítima defensa, que uno pueda acudir a un tribunal legítimamente constituido, que pueda ejercer la tutela judicial efectiva, tanto en los tribunales ordinarios del Estado como en los tribunales eclesiásticos. Y no tenemos que tener miedo de buscar justicia y de que se cumpla la justicia. Y lo tenemos que hacer bien. Lo tenemos que hacer bien en beneficio de las víctimas, en beneficio de la sociedad. Con ustedes, Francisco Cardona.